Bueno, este comentario está hecho, camaradas, antes de saber el resultado de México contra Haití. Seguramente México le habría ganado a la selección de Haití. Le habrá ganado, no sé por cuánto, porque mucha gente espera la goleada, pero no. Los haitianos son gente capaz. Bueno, pero asumiendo que México logre ganar, este cambio en fuera no tiene que ver con eso. Tiene que ver con las cartas que está jugando el Jimmy Lozano. Dijo, mi ego es muy chiquito como para no poder ser el auxiliar técnico del que llegara a venir. Pero se sigue hablando de la sucesión. Yo creo que lo primero que él tendría que hacer es decir, yo no hablo de lo que va a venir. Pero bueno, él está en este juego y se vale, porque él está, repito, jugando sus cartas. Él sabe que tiene todos los reflectores, todas las vitrinas para él y está jugando con un buen discurso, con mucha inteligencia. No suelta el tema. Claro, los reporteros siempre se lo plantean, ¿no? Y vas a seguir y vas a seguir y qué pasa si ganas la Copa de Oro. Primero, si yo fuera él diría, no tengo nada que hablar hasta que no tenga el trofeo en la mano. Pero bueno, repito, él suelta la cuerda, a él lo buscaron, él no buscó a la selección. O si la buscó fue en otro momento, a él le están tirando el anzuelo y entonces él está encantado con esto, ¿no? A ver, y él dice también, no sé si de pronto, si no me ofrecen la selección, entre líneas, ¿eh? Si no me ofrecen la selección, no sé si estaría como auxiliar si es que ustedes quieren que yo sea, yo lo estoy diciendo esto, ¿eh? Si ustedes quieren que yo sea el próximo entrenador, el número uno, no sé si mi proceso sea ser auxiliar del que ustedes decidirían poner, porque me gusta estar con los que me quieren poner y no con los que me tienen que poner. Entonces, ya está mandando un mensaje Jimmy Lozano muy claro. Soy institucional, agradezco la oportunidad, no cobro favores, pero no sé si yo participaría de un nuevo cuerpo técnico como segundo en una estrategia diferente, aunque ustedes me consideren para el futuro. Se vale, se vale perfectamente, pero yo insisto, cuando hablas de estos temas, cuando dices, yo tengo conocimiento de matemáticas, pero no has pasado el examen mínimo, porque incluso si gana la Copa de Oro, se va a decir que México la debería de haber ganado con quien sea, porque Canadá y Estados Unidos tienen equipos B. Pero bueno, yo creo que no es tiempo de hablar de esto para nada. Sé que hay una conferencia de prensa, una nueva estrategia de comunicación, y sé que también Jimmy al hablar de esto le da la nota a los periodistas y le quita un poco de presión a los jugadores, pero que no se le olvide que este medio es de la inmediatez, de los amigos de hoy y de los indiferentes de mañana. Hoy tiene el apoyo de la Federación, de Juan Carlos Rodríguez, y seguramente le están pagando bien, pero eso se acaba así. Mientras sirvas, ahí estarás. Si no, te dejan de utilizar. Entonces yo creo que lo que más conviene es el silencio, mi querido Jaime. Por ahora, no vuelvas a tocar el tema. Toca el tema de tu alineación, de tus jugadores del siguiente partido. Si le ganas a Haití, que creo que va a pasar, o si no le ganas a Haití, de todas maneras el tema tiene que ser apartado, alejado, porque tú seguramente vas a ganar. Con este puesto ya ganaste. Que se busque un interino y que te toque a ti, ya ganaste. Claro, te lo mereces por el tema de la medalla de bronce. Pero también si ponen a Chucho Ramírez, que ya lo pusieron como eventual, como un puente, nadie hubiera dicho nada. El Potro Gutiérrez no lo pusieron como un bomberazo, porque venía del tema de Cruz Azul. Entonces, yo creo que Jaime Lozano sabe perfectamente que ya habló, y yo creo que ya no tendría que volver a hacerlo. Pero en fin, cada cabeza es un mundo. Ojalá que este cambio y fuera lo escuche, como para entender que los amigos de hoy son amigos por interés. Te están apoyando porque necesitas solventar un torneo. Pero aún ganándolo, no vas a subir en su consideración. Y puede haber periodistas, amigos, que obviamente presionen con todo para que te quedes. Y otra parte de la prensa neutral, que de todas maneras no te va a dar el crédito con sus argumentos. Y prensa negativa, que hagas lo que hagas, no te va a dar la mínima posibilidad de seguir. Está interesante. Ya veremos cómo gestionan los directivos el momento, lo instantáneo. Y ojalá que no dejen de ver que hay un mundial en frente con unas condiciones únicas y especiales, que son cero eliminatoria, y la necesidad de preparar una puesta en escena, un tablero de ajedrez más allá de las piezas, que tiene que ver con maximizar, desde el punto de vista táctico, lo que la selección mexicana individualmente puede representar. Las características que tiene el jugador mexicano necesitan una manota por parte de la ponencia táctica. Ahí se las dejo, cambio y fuera. Un abrazo.